¿Cuántas veces en la vida tanta gente linda que está dando lo mejor de ella para ti y tú nunca le has servido? Hoy es el día del servidor servido, servir a esa gente que da todo por ti y te hace sentir realmente feliz. Hoy estamos haciendo una buena preparación acá y vamos a ver cómo está porque la idea es a esa gente linda darle lo mejor y servirle. Vamos a ver cómo está, lo probamos que no nos quememos. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Está rico? Rico. Esto es solamente un acto de amor. Puedes hacer como este. Muchísimos más actos. Simplemente utiliza tu imaginación.